Yo me llamo Alasne, soy del País Vasco, soy campesina, produzco verduras y soy miembro del Sindicato Agrario de Nevizcaya, miembro de la Vía Campesina. ¿Y hay algo en particular que estáis trabajando sobre las exos de la tierra que puedes explicarnos como un ejemplo para otros países europeos, otras iniciativas? Bueno, hay una experiencia, nosotros siempre hemos hecho como esa parte más reivindicativa de intentar ocupar, de intentar parar los desalojos, de intentar mantener, pero de una forma más reivindicativa. Y llegamos a la conclusión de que necesitamos hacer también acciones de una forma más propositiva y en construcción con otros agentes también, para que realmente se entienda la necesidad y el valor de la tierra agraria y la necesidad de preservarla. Porque visto en la cantidad de agricultores y campesinos, de campesinado que somos, necesitamos crear esta alianza. Entonces, llevamos un tiempo en un proceso, lo estamos focalizando sobre todo en Vizcaya, en estos momentos, pero la idea es crear un estándar que se pueda generalizar, donde partimos con los municipios, de esos cuatro, o sea, con los ayuntamientos de esos cuatro municipios que hemos cogido como experiencia piloto y partimos de la idea de si estos mismos pueblos pueden abastecer a sus comunidades con las tierras que poseen, estos municipios pueden abastecer produciendo alimentos a las mismas comunidades. Entonces, hemos hecho, pondría como tres puntos importantes, por una parte, el proceso que ha sido participativo en sí, donde parte del campesinado tiene su punto central, pero también la ciudadanía y también los ayuntamientos o las autoridades locales o arquitectos o las personas que tengan algo que decir en los planes generales de ordenación urbanística, que es donde queremos incidir para preservar la tierra agraria y hemos creado una herramienta donde cotejamos o cruzamos datos públicos que son del ministerio y esos son públicos en todos los países con las necesidades reales alimenticias que tiene ese pueblo. Entonces, contando cuáles son las necesidades que tiene este pueblo para autoabastecerse o ir hacia el camino de la soberanía alimentaria, tanto como puedan, qué posibilidades reales hay utilizando las tierras que en estos momentos ya tienen uso agrario, sin cambiar de uso, porque nos damos cuenta de que eso se desconoce. Entonces, salen de esa herramienta informática, salen unos informes donde el ayuntamiento, las personas que quieran participar como ciudadanos en ese plan general de ordenación de territorio o cualquier otro plan sectorial o el que sea, cuenten con la información real de qué parcelas tiene la municipalidad, cuáles son adecuadas para horticultura, cuáles son adecuadas para fruticultura, cuáles son adecuadas para ganadería y demás, y qué capacidad tendrían. Entonces, no salen datos como, por ejemplo, un pueblo podría autoabastecerse en el 60%, uno de los cuatro pueblos. Y es más, podría crear 99 puestos de trabajo asociados a la agricultura. Entonces, un poco lo que se quiere es trabajar con las municipalidades para concienciar también y poner sobre todo en valor la necesidad de preservar la tierra agraria y caminar, porque siempre hablamos filosóficamente de la soberanía alimentaria, pero necesitamos concretizar y caminar en ese sentido. Fantástico. Te pregunto solo, ¿esas son tierras privadas o públicas o una mezcla de las... Ajá. En principio, la catalogación es pública, o sea, todas las tierras que hay. ¿Por qué? ¿Es pública que pertenece ya al ayuntamiento? No, no, no. O sea, la catalogación es de todas las parcelas que hay, en nuestro caso hemos estudiado el País Vasco. Ajá. Ajá. Entonces... ¿Y los sitios, por ejemplo, todas las tierras que hay en un sitio ir a...? Algunos son públicos, otros son privados, otros... ¿Es pública que hay? Sí. ¡Wow! ¡Qué proyecto! La idea es esa para ir, por ejemplo, en un pueblo ya que es el pueblo más pequeño y tal, ¿no? Quizás el que menos inciencia puede tener a los cuatro, pero ya en el diseño del nuevo plan general han tenido en cuenta un poco estos datos y demás. ¿Y hay participación de los campesinos que viven en estas tierras también o están implicados en el proceso? Nuestra intención ha sido poder implicar a mucha gente. ¿Qué pasa? Hemos hecho diferentes... Porque el proceso ha tenido diferentes partes, y ha tenido una parte más. Hemos trabajado o trabajamos así normalmente con un observatorio socioeconómico del País Vasco, que se llama Gaindeguía. Entonces, bueno, hemos hecho una pequeña formación, unas asambleas... Lo que nos damos cuenta es de lo lejos que están este tipo de ejercicios urbanísticos de la gente común, vamos a decir, tanto campesina como de la ciudadanía en general. Quedan como un poco... Esto lo hace la municipalidad, el que tenga... Entonces, nuestro objetivo también, uno de los objetivos ha sido intentar bajar esto un poco más a la base y que veamos que no es tan complicado, tenemos que formarnos y necesitamos información, pero con la información adecuada y bien ordenada, porque, como digo, estos datos son públicos y lo único que hemos hecho es una herramienta para digerir estos datos y ponerlos en una forma. No hemos inventado nada, pero hacerlo accesible a la gente. Por esto, hay campesinos y campesinas que están involucradas, pero lo entendemos como un proceso... Necesitamos trabajar en ello y estamos comenzando. El año pasado se han elaborado los informes. Entonces, ahora es seguir trabajando con estas municipalidades y con otras y con el campesinado para ver qué.